Hola, buenas tardes, bienvenidos a una aventura en Madagascar. Estos son lemus de cola anillada o lemus cacta, que este es un nombre científico. Ellos son pertenecientes a la orden de los primates no dominios. Esto quiere decir que ellos no se parecen físicamente a nosotros. Son endémicos de una isla llamada Madagascar, y esta isla se encuentra al sureste de África y viene en un clima semi-tropical. Madagascar es rico en maderas preciosas y esto genera una tala inmoderada de los bosques y se suma a la introducción de ganado. Es por eso que ellos están en peligro de extensión o amenazados. Su periodo de vida es de 14 a 16 años en vida sin riesgo. Esto se extiende de 18 a 20 años bajo el cuidado de los humanos, esto por los cuidados que se les otorgan. Cada uno de ellos puede tener una cría purcamada, se empiezan a reproducir después del año y medio de vida, y su gestación es un poco corta, que va de las 9 semanas a las 24 semanas. Dato curioso sobre ellos es que ellos tienen más de 60 vocalizaciones con los que se pueden comunicar. La manera en que se le puede identificar quién es hembra y quién es macho es por su aparato reproductivo, ya que otra cosa que se le puede diferenciar no hay. Su alimentación es ambíbora, esto quiere decir que ellos pueden comer casi de cualquier cosa, ya sean flores, frutas, verduras e incluso pueden llegar a comer un poco de carne. Su periodo de vida es de 14 a 16 años en vida sin riesgo. Esto se extiende de 18 a 22 años bajo el cuidado de los humanos, esto por los cuidados que se les otorga. Cada uno de ellos puede tener una cría purcamada, se empiezan a reproducir después del año y medio de vida. Su gestación es un poco corta, que va de las 9 semanas a las 24 semanas. Un dato curioso sobre ellos es que su cola larga lo utilizan para su equilibrio, no lo utilizan para colgarse de ella, ya que no tienen la fuerza. ¡Gracias!